Amor, ¿por qué te estás arreglando? Porque voy a salir con mi amiga ¿Cuál amiga? Alondra ¿Alondra? Está bien, ya tenía rato que no salían ¿Y a dónde van a ir? Pues al cine, creo Oh, ok ¿Y qué película van a ver? Todavía no sabemos Es que también nos va a ayudar a elegir la película Porque va a ir su primo con nosotros Oh, ¿su primo? Pero si te pones celoso Pues le digo que mejor no lleve a su primo Y vamos nosotras solas No, déjalo que vaya Sírve de que no llegan solas Ya ves que luego como hay gente ahí Mañosa, que no les quieras decir algo O hacer algo, está bien que lleguen con alguien ¿Y yo viste mi falda que me compré? Sí, se te mira muy bien Sí Sí, la verdad que sí ¿Así me voy a ir al cine? Oh, sí, no, sí, se te mira muy bien Te vas a ver muy bien Pues ya me voy Sí, está bien Este Si quieres este Pues Llévate mi troca Ah, no, no ocupo Porque ahorita va a pasar su primo por mí Su primo de Alondra Oh, no Pues está mejor Sirve de que no andan manejando ustedes en la noche Está peligrosa las carreteras ¿Sí sabes de qué primo te estoy hablando? Mmm, ¿de cuál primo? De su primo Carlos, el que me mandaba mensajes cuando tú y yo éramos novios El que quería conmigo Ah, ese Nah, pues está bien, tú y yo ya estamos casados Pero a veces cuando subo fotos todavía les da me gusta Yo creo como que todavía le gusta o algo así, no sé Ay, amor, tú eres una mujer muy hermosa Muchos hombres le dan me gusta a tus fotos Eso es normal Pues sí, pero Carlos va a venir a recogerme a la casa para ir al cine ¿Pero va a ir a Alondra? Sí, va a ir a Alondra, pero también va a ir él y voy a ir yo Nada más, con esta ropa, con esta falda al cine Pues sí te ves muy bien Ya te dije que aparte está bien que un hombre las acompañe No está seguro que anden solas ¿No te molesta entonces? Para nada, amor No, tú ve y diviértete, más ocupas dinero, dime, yo te doy No, creo que él nos va a invitar Ya ves, mucho mejor, hasta vamos a ahorrar ¿En serio no te molesta? Claro que no, mi amor Tú eres libre de divertirte Tenía rato que no salías con tu amiga Alondra, está bien ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Pero todos de qué? Si quieres le digo que no vaya Dime si tienes celos que vaya y le digo que mejor vayamos yo y ella solas No, amor, ya te dije que no, no me molesta en lo absoluto ¿En serio? Sí Vayan, diviértanse ¿Me cuentas cómo estuvo la película cuando regreses? ¿Y qué vas a hacer tú mientras yo estoy en el cine? Pues nada, aquí voy a quedarme en la casa a jugar PlayStation un ratito ¿Por qué quieres que me vaya? Porque todavía lo que te digo, que me puse esta falda tan chiquita Que voy a ir con Carlos y me dejo así nada más, de fácil ¿Pero por qué no lo haría? ¿Qué quieres hacer? A ver Que no quiero hacer nada ¿Por eso quieres que me vaya, verdad? ¿Quieres hacer algo aquí en la casa? ¿A quién quieres traer? A nadie ¿Tú querías ir al... Yo... No, solo era una pinche... No voy a ir a ningún cine ni nada ¿Ves cómo eres? ¿Pero cómo soy? Pues a quién quieres traer a la casa ¿Quieres que me vaya? Que no, ya te dije que no voy a traer a nadie ¿Tú querías ir? Yo dije, pues está bien que vaya a divertirse Ay, por favor Eso nada más lo dices porque yo me vaya y traigas a otra O no sé qué es lo que tú quieras hacer aquí solo en la casa Ay, pero ¿por qué tienes esas ideas tan cochinas? ¿Cuáles ideas? No son ideas ¿Eres tú? ¿Cómo te pones allí a dejarme ir y estás muy sospechoso? Mejor no voy a ir a ningún lado Ay, ¿en serio? No, iba a ir a la tienda Ni siquiera ir con Alondra ni al cine ni nada Pero mira cómo te pones Así que ya no voy a ir a ninguna tienda No, pues... ¿Tú quién sabe qué quieres hacer? Por eso no te importa con quién me vaya No, de verdad que nunca me cruzó por la mente nada de eso Pero sí... Ay, por favor Pues ahora no voy a salir a ningún lado Más mejor me quedo aquí A que dejarte solo con quién sabe quién quieras irte O yo no sé lo que te quieras hacer No, pues como quieras Pero yo de verdad Si tú querías ir Pues a mí no había problema No voy a ir a ningún lado ya Ya me voy a quitar Por favor, si me quiera Oye No voy a ir a la tienda